hola asasins que tal estáis espero que muy bien madre mía pero tanta gente aquí conmigo esto que es el desfile de los vikingos o que bueno en fin ojo que traspasan la puerta no 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 intentan intentan traspasarla pero como está cerrado pero bueno toque tío assassin's creed y sus bug bug is off no podía no podía faltar mira ese es el listo dice por ahí no puedo entrar pues intento entrar por otro sitio no que crack en fin no gracias estamos en la misión los mares del destino encuentra a sigurd y habla con él y bueno el micro tengo un poquito más en la boca no sé si se notará he jugado bastante al juego como veis he pillado toda la riqueza todos los misterios y todos los artefactos de sí sí que vale que la pronunciación de ese nombre es horrible y bueno me quedan algunas cosillas como aquí en ordalif bueno este nombre que no puedo pasar aquí sí que puedo llegar pero el nivel esto es descomunal poder sugerido 280 me matan de un toque y bueno pues no he podido adentrarme a esto no llego a esto tampoco con lo cual bueno a esto tampoco así que en fin ya se hará el caso es que estamos en esta misión por cierto de habilidades también tengo unas cuantas poder 28 y de momento así está el level así está el tema antes tenía yo esto en lo de pisotón placa que la verdad ahora lo hecho un poquito de menos pero ahora lo que tengo es reconocimiento sigiloso que también lo tenía antes esto para mí no puede fallar y faltar tampoco luego tengo ataque en carrera que todavía no lo he probado porque soy un poco estúpido y luego por aquí tengo esto de aquí pero que no lo he pillado porque me da igual y asesinato en cadena que está bastante bastante guapo y luego también una mejora de adrenalina que ya veremos eso también para lo que sirve no flecha guiada que tampoco lo he utilizado y bueno mi objetivo es pillar roce con la muerte y como veis prácticamente pillado casi todo vale y desbloquea casi todo me falta ahora que desbloquear algunas no me lo creo tío no me lo creo había desbloqueado todas estas partes vale con el tema de quitando habilidades y poniéndolas para para ver los caminos y ahora por desgracia se han vuelto a ocultar tío qué putada bueno el caso es que me interesa esta de aquí y creo que por aquí alguna más pero bueno en cuanto a misiones como digo tenemos lo siguiente los mares del destino capítulo 5 viejos amigos y nuevos desafíos obligan a ivor a tomar decisiones difíciles así que nada encuentra a sigur y habla con él vamos a ello que ya he hablado demasiado soy eivor abre la puerta vale a ver qué pasa aquí vamos a sentarnos silencio me gustaría decir algo algo te imaginas pero venga di algo eivor eivor digo sigur sigur te has te ha bugueado esta estás a ver se ha bugueado el sonido vale tenía que ir yo no hace dos días vale sí libramos esta tierra de kiospe y sus perros pero hoy no lo celebramos nos escondemos bajo una nube de miedo no tenemos por qué dejarnos pisotear no somos los súbditos de un niño rey somos el clan del cuervo dueños de nuestro destino sabías que tu padre juraría lealtad a harald lo desconocía y por ello ardo con más rabia que cualquiera de los que estamos aquí pero no caeré en la desesperación no podemos permanecer en noruega bajo la bota de harald provocaríamos más guerras así que zarparemos a nuevas tierras ulala ujujú ingles allí construiremos un nuevo hogar nuestro reino los hijos de ragnar lodbrok llevan ya ocho inviernos en inglaterra acaso queda tierra para un clan como el nuestro algo se puede encontrar entiende esposa de los cuatro reinos de inglaterra solo uno que está en paz no permitiré quejar al meate con su correa confío en ti escribiremos nuestra saga necesitaremos tiempo y recursos para construir un nuevo hogar pero bastarán las riquezas que le arrebatamos aquí otme no eso pertenece a mi padre es su justa compensación en inglaterra empezaremos de nuevo pretendes que empecemos sin nada en una tierra desconocida entre gente que nos aborrece si las riquezas de kyotve nos facilitarían bastante el viaje sigurd yo lo derroté es mi derecho reclamar sus bienes hombre eso también es verdad no debe servir para atacar a mi padre debe ser un nuevo comienzo aquí podemos tener diferencias con nuestro hermano pero queremos paz por nuestro padre vamos a respetarlo paz y ya está y empezamos de nuevo y si te pones lo comprenderé que tu padre se quede las riquezas de kyotve en inglaterra nos aguardan tesoros suficientes exacto no quería que esto nos nublara el ánimo un líder sabio tiene en cuenta las necesidades de otros zarfemos a inglaterra antes de que termine el día llevaos tan solo lo imprescindible y sellad vuestros labios no queremos llamar la atención de las tropas de harald a ver espero que con la tontería no me quiten todo el dinero que he conseguido sabes porque me lo he currado y tampoco es mucho y esta ah esta es la loca de la montaña ¿cuánto has oído? lo suficiente un nuevo sendero se abre ante ti será un viaje difícil ¿no nos acompañarás? por el bien de mi madre no puedo vuestros hilos volverán a entrelazarse hasta entonces buen viaje bueno lo comprendo vale vale espero largarme ya de tanta nieve tío que me tiene ya hasta los huevos sabes la nieve así que nada habla consigo en los muelles vamos para allá ay que pena tío esta jugando sin grabar y la verdad es que el juego me va bastante mejor de hecho ahora me va a unos 27 fps 28 y sin grabar me va a unos 48 osea es que es brutal ¿no? la diferencia es brutal pero bueno es lo que hay ¿no? también me gusta grabar así que nada mira aquí están todos ya colegues Eivor el viento sopla a nuestro favor deberíamos zarpar pronto has preparado todo muy rápido bien hecho son las ganas que tengo de empezar en nuevas tierras y de alcanzar la gloria aunque me produce cierta tristeza abandonar nuestro querido hogar ¿tienes dudas? no ninguna la suerte está echada que el destino nos guíe en este viaje ¿tienes todo listo? si diría que si estoy listo hagámonos a la mar y marchémonos en paz ahora que aun podemos esa ocasión ha pasado mira el destino vuela más rápido que nosotros ¿que pasa? la enseña del rey hara oh a ver que quiere míralo ¿que pasa aquí? ¿que te traes entre manos? me voy padre de la manera más digna posible ya que no puedo reinar en la tierra que me vio nacer empezaré una nueva saga en Inglaterra la saga de Manjibu tu lugar está aquí a mi lado pronto habrá más victorias y más gloria la decisión está tomada padre no cambiaré de parecer es fácil perder el rumbo en el camino hacia la gloria que las falsas victorias no te impiden ver la verdad a mi me mola este río ¿eh? ¿tú me hablas de falsas victorias padre? ¿tú que hincaste la rodilla para destruir tu honor? cuanto más lejos esté de este lugar más alto cantaré yo seré su pilar señor no tú serás su alma gemela que Aigir bendiga vuestra travesía ¿qué tal? es que es que ya me veo yo al final es que al final se le va la olla a nuestro hermano ¿sabes? materias prima más 20 más no sé qué más no sé qué no sé si nos habrían dado más o menos pero bueno ahí está a ver apartaos apartaos Dag tío vamos a tirar con ganas raciona tus fuerzas Dag tenemos todo un mar por delante vale Macrautolgazán Sigurd ¿cuál es nuestro rumbo? los hijos de Ragnar están en un asentamiento cerca de la costa navegaremos hacia aquí Bragi canta algo para alegrarnos el jugue para alentar a los dioses voy a probar una cosita ah pues no, no puedo probar ahora una cosita madre mía no está ciego el tío eh ¿conociste bien Inglaterra en tus viajes? pasé una temporada en el reino de Mercia son tierras templadas, frondosas y salvajes los hijos de Ragnar deben de haberse adueñado de ellas ya ¿vamos a unirnos a su ejército? ellos se unirán al nuestro con el tiempo toda Inglaterra conocerá al clan del cuerpo y la gloria que llevamos a esas tierras ¡A Inglaterra! ¡Por la gloria y el destino! ¡Pues agárrame el pepino! ¡A Inglaterra! ¡Pol Valhalla! bueno primero Inglaterra y ya luego bueno y ahora tenemos la presentación de Assassin's Creed Valhalla ¿sabes? nueve horas después de juego Me gusta eso ¿no? o sea juego largo lo siguiente pero bueno ¿qué no os va a pasar? Oh什么! Cuidado que volvemos del Animus chavales soy un verdadero y poderoso espíritu bla 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 a ver qué tenemos aquí ¡Ojo tio! yo ya nie me acordaba de esto ¿sabes? ni me acordaba Hija mía, se te caen las pastillas Muy bien Increíble animación A ver, beber no ha bebido Solo podemos recordar Del videogame anterior La verdad que no contaba para nada con esto En una conferencia en la Universidad de Cambridge La doctora Sirke anunció ante una perpleja audiencia Que la ciencia apenas tiene respuesta Desde la eyección de masa coronal de 2012 La fuerza del campo magnético de la Tierra es 50.000 veces Ojo, en 2012 se refiere al Assassin's Creed 1, ¿eh? Bueno, entre el 1 y el 3 Y tanto Ahí está Sean Más mayor Ah, y que esta es Leila Ostras, chaval Que esta es Leila, tú Yo ya estoy desubicado de los personajes, ¿sabes? O sea, la última vez que yo recuerdo ver a Sean Fue en el Syndicate Que me moló mucho la secuencia final Muy bien La clave A ver Madre mía, ¿dónde estás en Inglaterra? Imagino, ¿no? Imagino que sí A ver, ¿y qué quieres que haga? ¿Hago por aquí algo? Que aquí están las pruebas y demás Bueno, vámonos Madre mía, qué trunco Qué trunco A ver, mira ¿Cómo saber si estamos en Inglaterra o no? Vamos a ver el coche ¿Dónde tiene el volante? ¿En la izquierda o en la derecha? Uh, lo tiene en la derecha Bueno Significa que han sido viajando desde Italia Desde no sé dónde ¿No? Y eso Me encantaría jugar Pero tengo cosas más importantes que hacer Las cartitas Bueno Vamos a ver qué tenemos por aquí A ver si tenemos Una zona para entrar A lejos Algunas veces los controles Me rayan un montón Pero tranquilidad A ver Estados Unidos, ¿no? Vale Pues ya sabemos dónde estamos Entiendo Inglaterra, sí Pues no sé cómo llegó No sé cómo llegó Ivora Hasta aquí La verdad Vale Esta es Rebeca Vale, vale, vale Rebeca y Sean Estos dos son importantes Desde el Assassin's Creed 2 Necesitaba aire fresco Y Leila Este es del orillo ¿Cómo? Bastante estable al cabo de un rato Bien Dame un momento Y ya puedes volver a meterte Rebeca es la crack del Del Animus Desde el Animus 2.0 Hasta ahora Y Sean pues El loco Ha caído otro satélite ¿Lo habéis visto? Sí De los de Abstergo Eso es bueno Aunque Casi toda norte Pero veo diferente a Sean No, lo siguiente ¿No era rubio? Ya Hasta cuando ganamos Perdemos Vale Pues ya está todo Cuando estés lista Ya puedes entrar Rebeca sí que mantiene Su tono Su Su voz Y eso me mola Vamos a hablar un poquito Más con esto ¿Estás bien? Mejor Pero me preocupa Que vuelva a suceder Lo de los dos flujos de datos No puedo prometerte nada Ni siquiera yo misma Lo entiendo Sentía Como dos mentes Luchando por el mismo cerebro Dolía mucho Como un tiro a la cabeza Ya veo Hay algo en esta muestra De ADN vikingo Que resulta Denso Ruidoso Bueno ¿Puede ser el cetro Interfiriendo de algún modo? Mira tú por dónde El dolor de cabeza Los berrinches Comenzaron cuando lo conseguí En el Assassin's Creed Odissey Ok Vale Os recuerdo que tenéis en el canal Todos los juegos de Assassin's Creed Importantes Incluso los de PSP A excepción De una trilogía La trilogía está Que es en 2.0 ¿Sabes? Que es scroll lateral Así que nada Yo entro al Animus otra vez Yo con Sean Paso a hablar No me cae bien Ya no me cae bien Es hora de irse De Noruega a Inglaterra En Dracar Se tarda una semana Yo buscaré Bueno Adelantas un poquito Y ya está ¿No? Madre mía El Odissey me gustó bastante Tranquilita amiga El doble Que sea tarde Son esos huesos Aquí está He vivido He muerto Y ahora sueño Y en mi sueño duermo Y en mi sueño Veo el final de la destrucción Que volverá a aterazar la tierra Encuéntrala Matalobos Al luchoso Encuéntrame Y sálvanos a todos De otra muerte ¿Será el propio Matalobos? Es muy inquietante Si la verdad es que si ¿Estamos seguros De que el pulso del mensaje Solo son coordenadas? ¿Nada más? No he encontrado nada Vale Estoy lista Al Matalobos lo tenemos En fin A ver El doblaje Para mi gusto Está bastante mal Los tonos de voz Tampoco me gustan mucho Y no me refiero Aquí a A la chica esta Que también Sino A los protagonistas Y demás No me convencen Sobre todo Para algunos diálogos Ojo Ojo Cuidado Mira que bonito esto 823 Antes de Cristo Entiendo Ahí está Inglaterra Nuestro nuevo hogar Ni comparación Con Noruega Pero pronto Podremos llamarla nuestra Que bien tío Me gusta más el verde Que el blanco Buah Buah Imagino que aquí el juego Irá un poco peor El hogar de la senda De los cisnes Hay una cosa que me gustaría Y que creo que le falta Siempre a los Assassin's Creed Y es la distancia De dibujado Porque fijaos Allí al fondo Fijaos Como van apareciendo Personas Y como van El camino Como va empezando A A pillar Espesura Y todo el rollo Y eso Es falta De De distancia De dibujado Totalmente O sea Igualito Esta imagen Con la de hace 10 segundos Ahora ya hay hierba Y hace un momento Era todo Lo ven Mira Mira ahí Por ejemplo Fijate como va saliendo La hierba Y como se van Definiendo Las texturas Del terreno Y todo el rollo O sea No sé Más distancia De dibujado Obviamente Hará que el juego Sea todavía más demandante Como en Minecraft ¿No? El tema de los chunks Pero tío Es que Es que fíjate Es que aquí se nota un huevo En la nieve No se notaba tanto Pero Aquí Es que No sé cuántos metros Está No sé Es que a menos de 100 metros Podríamos asaltar este puerto Y saquearlo sin romper Si quiera sudar Pues sí ¿Es de esperar que guarden algún tesoro? Siempre Forjan metales preciosos Y pulen joyas para su dios Seguro que hay una fortuna Ahora no Tiempo Tiempo habrá Para los saqueos Cuando nos hayamos Si Tiempo habrá Pero lo dicho O sea Es que O sea Si pasas los 100 metros Calculo O los 50 metros Es que no sé cuánta Cuánta distancia hay A partir de ahí Es que Las texturas se pierden Los detalles se pierden Y eso le pasa A la Assassin's Creed Siempre Tío Fíjate al fondo Las piedras El terreno Todo ¿Sabes? Y que comparado con esto Fíjate esto Y fíjate Bueno Ahora mismo No llegamos a verlo ¿No? Pero fíjate el fondo ahora Fíjate esos árboles de allí Ahora que estoy apuntando Por ejemplo Mira Eso totalmente Casi Bueno Ya hay algo de texturas ¿Vale? Pero joder Un pelín más hacia atrás Y no hay ¿Sabes? Igualito que esto Luego te acercas Y todo eso Habrá Hierbas y demás En fin Eh Suelta la cadena ¿Qué cadena? ¿Qué hice? ¿Qué cadena? ¿Qué cadena? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué cadena? A ver Pero ¿Qué cadena? ¿Qué me está? Un container A ver La cadena de allí Ah, vale Esa cadena Joder Estoy ciego ¿Sabes? Esa cadena Ok Esto me recuerda Un poquito a A Constantinopla ¿Sabes? Mucho cuidado aquí ¿Sí? Toma Toma cuidado Crack También es verdad Que me lo podría haber cargado A sigilo O sea A ver A sigilo me lo he cargado ¿Sabes? Oh Yo tengo aquí Mira Tengo una habilidad He pillado unas cuantas habilidades A ver si me Ay No puedo ahora Pillar estas habilidades Que lástima Vale A ver si me puedo cargar a ese Ahí está Quédate quieto Bin He conseguido algo Bueno Algo he conseguido Mira Ese me lo puedo cargar Vale Muerto Mira Acabo de recibir Un poquito de energía Y tal Y dos puntos También Ya de paso Yo creo que me lo voy a cargar A ver Espérate Oli Si si Estoy aquí No me oculto ¿Sabes? Tranquilo Crack Mira Tengo un cuchillo Que no vea Toma Eje De donde digas Toma Que te pincho Que te pincho Loco Que te pincho Eje Ahí está Tomar por culo Y tú que miras Eh payaso Tú que miras Tonto Toma Madre mía Esa espada me gusta Chaval Esa espada me gusta Venga Crack Alguien más Vamos a ver Que tenemos por aquí Tenemos que soltar la cadena Que estará por aquí A la derecha Así que vamos a hacer eso Pero ya Es enorme Esto que es Bloqueo de cadena fluvial Bueno Lo podéis leer Y por aquí ¿Qué más tenemos? ¿Esto qué es? ¿Una piedra? Ok Titanio Una por ahí Y otra por acá Hecho Muy bien Muy, muy bien A ver Voy a pillar Todas las Ah mira Ya tengo el máximo Son 18 en total ¿Dónde están? Ay Vale Ahí están Madre mía Han avanzado muy rápido ¿Sabes? A ver Odio El El no Gracias El no El no bajarse De alguna zona ¿Sabes? Pero bueno Lo ven Mira Fijaos ahí El terreno Fijaos Fijaos Es que este terreno Hace un momento Estaba totalmente desértico Igual que ese Pero ahora Están saliendo ahora Todas las Las hierbitas Y demás Y el juego lo tengo en ultra Al máximo todo Excepto Las sombras Lo ven Mira Mira toda la hierba Que hay ahora En fin Mira Ahora aparece un señor En una balsa Y hace un momento No Ya lo estoy Bien Un lechón Tierra Jugoso Y cerveza Tan dorada Como los tesoros Que no hemos robado De camino Te gustan las cosas Sencillas ¿Verdad? Y es más feliz Por ello En cuanto a mí Me conformo Con seguir Las huellas De los gigantes Que construyeron En esta tierra Que gigantes Los grandes romanos Y su imperio Gigantes De una era olvidada Fueron los señores De todo esto Y sus ruinas Salpican el paisaje Incluso reducidos A escombros Y ceniza Cada ladrillo Y cada piedra Hablan de gloria Y Y nosotros Y nosotros Los levantaremos Reconstruiremos Su imperio Ladrillo a ladrillo Pero el nuestro No se derrumbará Bueno No sé yo Los romanos Construían muy bien Sino un vestigio Mirad Justo delante Donde acamparon Los hijos De Ragnar Por fin Y se agradecerán La tierra firme Espera Sigurd Aquí pasa algo raro Bien visto Muy poco movimiento Para un ejército Pocas tiendas Y más No es el ejército Que esperábamos No Vamos a mirar Más de cerca Bien Pues ya me Dejan Controlar Controlar A mi Más o menos Al menos Darle para adelante Porque para los lados Como que no Pero bueno El lugar De la senda De los cisnes Continuamos ahí No son nórdicos Están demasiado Sucios Y harapientos Deberíamos Seguir a pie Para que no vean Iremos juntos Dag y yo Campamento De los hijos De los hijos De Ragnar Como ya Si son enemigos Lucharemos juntos Contra ellos A ver que tenemos aquí Nuevo territorio Descubierto Ok Parecía que me dejaba Controlar Pero realmente no Venga Déjame hombre A ver que pasa Cinemática Cinemática o algo ¿No? Au Perdón Ojo Bandido sajón Contaminando nuestras aguas Vosotros Vuestros nombres Yo me llamo Ralph Sigurd Sigurd Jarl de Vornburg ¿Y vosotros? Hombres que no se toman bien Que unos daneses Merodeen por su campamento Harías bien en irte Pagano Así os ahorraréis Una matanza ¿Amenazáis a unos nórdicos Con sacar la espada Y esperáis que se acobarden? Llevo ocho días En alta mar Sin una gota de sangre Que echar a mi hacha Ahorrate la chacha A la caga Madre mía Chaval A ver tú El de la lanza Ojo 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 Lo que voy a hacer ahora No hombre No Toma ¿Qué haces tonto? Mira lo que hago con tu lanza Bueno contigo Más bien Te aplasto la cabeza Crack Buena buena Mira Dan Venga pilla Al otro Al otro A ver Joder ya me han quitado A ver si es que eres tolento A otro que me quitan Qué mamón Qué mamón Epa ¿A dónde ibas tú? Tonto Toma otra pata Otro que le explotó la cabeza Eh 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 Qué bueno Toma 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 Ahí está Otro menos Bueno Ese se que ha pillado Y ya estaría ¿No? Hay alguien con el arco Pringao ese tío ¿Y quién más? Uh Pringao Muere Ahí está Ah Que le ha esquivado el mamón Ey ¿Cómo no te he dado? Ahora sí ¿Alguien más? El de la El de las piedrecitas El de las piedrecitas Bueno Ok Vamos para allá Vamos a comer un poquito Y todo el rollo Vale Estupendo Y por aquí ¿Qué más tenemos? Todo bien ¿No? Estupendo Vale Habrá que ir para Esta zona Entiendo ¿Y este qué va a hacer? Nuestro nuevo hogar Oli ¿Quién estás con esos forajidos? Sigurd Dag Aquí Esta gente tenía prisioneros Hmm Yanli Osada A pesar de las ataduras Me gusta tu estilo Somos gente muy afable Te lo prometo Y Rowan Paz amigo No tenemos necesidad Ni intención de heriros ¿Cómo os llamáis? Yanli Soy una mercader No una bandida Como esos otros Y este es Rowan Rowan Eso Soy un mozo de cuadra Nada más Cuido caballos Y bueno Los cuidaba Hasta que esos forajidos Los vendieron Luego íbamos nosotros Nos iban a vender Como esclavos Pero les habría sacado Los ojos Antes de permitirlo ¿Y cómo habéis llegado A este sitio? Veníamos a hacer negocios Con los hijos de Ragnar Por petición del Jarl Halfdan Pero cuando El Jarl Halfdan Ya no estaban Suéltalos Ok ¿Conocéis a los hijos De Ragnar? Sí Hemos vendido Sementales y yeguas A los hermanos Son buena gente Buenos pagadores Por el aspecto Del campamento Hace tiempo que se fueron ¿A dónde iréis? ¿Qué vais a hacer? Reabastecerme de género Y empezar de cero Tendré la ayuda De mis amigos Y aliados En estas tierras Pero será duro En todos los pueblos Y aldeas Necesitan un establo Para cuidar los caballos Encontraré algo En algún lado Que se queden aquí ¿Qué estás pensando? Que no nos vendría mal Su ayuda Mientras nos asentamos Tendríamos un contacto Entre los ganaderos Y alguien que cuide Los caballos Yo pienso lo mismo Y cualquier amigo De los hijos de Ragnar Es mi amigo ¿Verdad, Dag? Lo que opines Estará bien, Sigurd Estupendo Los dos sois libres De marchar Pero bienvenidos Si os quedáis Si estáis dispuestos A trabajar, claro Será un placer Aunque solo sea Para echar a rodar Que así sea El clan del cuervo Os da la bienvenida Ok, ¿trabajan gratis O algo? No, ¿no? De desconocidos amigos Y de amigos a familia Veremos, a ver Ya ha llegado el resto Venid Este lugar me da buena impresión Qué bonito Familia, amigos Estáis en vuestro nuevo hogar Bueno, tendremos herrería Por lo que veo, ¿no? Con el nota ese del yunque Establos Y demás A ver qué podemos mejorar Qué podemos crear A mí me gustó mucho Las mejoras que hice En el... Mira ahí levitando Algunas tazas Que hice en el... En el Assassin's Creed 2 Por ejemplo Aunque fue poco, ¿no? Con Monterriogini O como se llame Ahí en la Toscana Y luego con el Assassin's Creed La hermandad Que me gustó muchísimo El tema de mejorar Que si el banco Que si el taller Que si no sé qué Me gustó mucho Así que bueno Veremos si tenemos aquí Economía Porque en el Assassin's Creed 3 En el Black Flag La teníamos Sí, es que la verdad Es que la hemos pillado Ya hecha Estupendo Un mapa Mercia Anglia Oriental Norzumbria Y Wessex Según los pocos planos Y mapas Que he podido encontrar Creo que los hijos De Ragnar Se han adentrado En Mercia Aquí Los exploradores Confirmarán pronto Mi teoría ¿Dónde estamos? Aquí En este bosquecillo Sin nombre En todo el medio Eso hay que remediarlo ¿Cómo podemos llamar A este sitio? Se me ha ocurrido uno Basura Ok Pues ya está ahí apuntado Me gusta El poeta que llevas dentro Vuelve a alzar su voz Un día toda Inglaterra Conocerá ese nombre Nombre tenemos Ahora hace falta renombre Hay que construir Y expandirse Cierto Empezaremos por la forja ¿Puedes ayudar a Gunnar A ponerla en marcha? Bueno Veré lo que puedo hacer Nuestros vecinos Serán los proveedores Tanto si quieren Como si no ¿Empezaremos los saqueos Nada más llegar? No conquistaremos Esta tierra Con solo pedirlo Yo iré ahora A hablar con Gunnar Y luego a saquear Adlas para viajar entre países A ver un momentito Vamos a abrir esto Míralo Mira, 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 mira Vale, no sé muy bien lo que decía Pero bueno Aquí tenemos Poder sugerido Eso está guay Vemos que Northumbria De momento Está bastante inaccesible Y Mercia Pues prácticamente Casi toda la parte De Mercia Está accesible Saqueo Mira tú por dónde Wesec También está Un poquito así mal Vale Pues de momento Habrá que moverse Por estas Sonitas De aquí Y bueno De momento Ya veremos Ok Vale Vamos a lo que vamos Asentándose Nueva misión Vamos con el tema De la forja Y vamos a ello A ayudar a Gunnar Y a ver si podemos También mejorar Algún arma De momento A ver El arma que llevo Tampoco es que me convenza mucho Es un cuchillo Junto con el martillo Este Traca, traca, traca Muere, muere, muere Madre mía ¿Cómo me paso yo Con el martillo? Sí Bueno Más bien Si yo te puedo ayudar ¿No? Según bien que la forja Esté funcionando Cuanto antes Para ello necesitamos Suministros y caudales Ah, que actuemos Como vikingos Bien, bien Añoro esos días El saqueo Y los botines El canto de las armas Y las astillas Del escudo Te pediría Que nos acompañases Pero no tenemos Otro herrero No podemos Permitirnos perderte Ah, no te molestes Prefiero forjar Espadas A blandirlas Mi sitio Está aquí No bogando Los remos De un barco Ok Aunque me has Recordado Una cosa Entre la basura De los bandidos Había un mapa Con ubicaciones De templos sajones Claro Los bandidos También saben Que los monasterios Están llenos De tesoros Y botín Llévate el mapa Y haz un uso De él mejor Que el que hicieron ellos Guiñito Ok Bueno Pues mira Ya tenemos algo Pusa M Para abrir el mapa Mundi Y bueno Mira Tenemos aquí El monasterio De Alexester Y aparte De este otro Que de momento También podríamos Adentrarnos aquí Que es nivel 20 Y este Es también nivel 20 Bueno De momento Está ahí Está bastante cerca La verdad Así que vamos A poner eso De momento Y Ubicación Descubierta Ok Ahí va con el escudo Y con sus astillitas Asume el mando Del Dracar Vale Imagino que nos enseñarán El tema del saqueo Pero esta vez A saquear de verdad Porque los saqueos Que yo he hecho Ahí en la nieve La verdad que no Estaba yo un poquito Perdido La verdad Se ha dicho Pero bueno A ver Saqueo de monasterio Saquear lugares Muy protegidos Es la mejor forma De encontrar cofres De riquezas Con suministros Y materias primas Los dos son necesarios Para construir edificios En el asentamiento El saqueo se termina Cuando se han recogido Todos los barriles Todos los cofres De riqueza Vale O sea El objetivo es Pillar todos los Barriles Ok Vale Pues venga Bueno De momento Vamos a ir Al objetivo Principal Yo ya fuera De cámara Era los patitos Que los atropello Los patitos Pobre patitos En fin Ya fuera De cámara Pues pillaré El tema De la sincronización Y todo el rollo Y bueno Lo dicho A ver El juego Me está gustando Al principio No me gustaba mucho La verdad Pero cada vez Me está gustando Más Y más Y más Y más Fijaos que Podría yo Dejarlo aquí Ah bueno No es que tenemos Que saquear Entonces no Voy a ir a saquear Primero Es el objetivo Además ya estamos aquí A la carga A la carga Material de construcción 20 de 30 Muy bien Venga Ahí está Claro También También Mira 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 Pobrecitos Los notajes ¿Os puedo matar También? Bueno Parece que no Mira 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 Toda esta gente Os reviento Payasos Madre mía Ahí me han dado Un poquito A ver colega Es que Joder Es que selecciono Yo aún Me cago un panini Que me revientan Ahí está Ahí está Toma Uno menos Otro menos Y tú Ven para acá Asqueroso Ahí está Madre mía Le desmembrado Todo el brazo ¿Sabes? A ver tú Por detrás Duele más Ahí está Tú también Genial Ven para acá Campeón Espérate Que no llego Ahí Vale A ver Nosotros A lo nuestro ¿No? Que hay que pillar Pues lo que vendría siendo Esto que son muertos Qué asco Son muertos Tú Vale A ver Necesitamos pillar los barriles ¿No? Y mira Nos los sitúan aquí En la brújula Así que venga Vamos a pillar barriles Que de momento Hay uno por aquí Uh Qué bonito ¿No? La iglesia Tú El monasterio Vamos para adentro Y pillamos Abrir por la fuerza Ayúdame con esto Por la fuerza de Odín Vámonos Materias primas Genial Pero si hay más Deberíamos tomarlo Vale Pues vamos a tomar más Claro que sí Claro que sí Vamos a ello Mira por aquí Mira ya está ardiendo Todo esto La verdad es que bonito Tío A ver Esto estará abierto Abrir por la fuerza Vámonos Ven a echarme una mano Toma Tonto ¿Alguien más? Bueno Ahí me da un poquito Dale, dale, dale Perfecto Ya nos cambiaremos De armas Un momento Oye ven, ven Colegui Ahí, ahí Ayuda Vamos Perfecto Bueno, bueno, bueno Por detrás El tonto nabo este ¿Sabes? Ahí está Ahora sí Ataca, ataca, ataca Ataca Toma 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 Vale, vale, vale Ahí me da, me da, me da Bien Tío Molestáis mucho ¿Sabéis? Ahí está Ahora sí Toma Madre mía, madre mía Madre mía Pero que sangriento Todo Chobal Vale, ¿y me das algo? No, no me dan nada Tío Qué lástima Mira todas las ermitas aquí Y no puedo pillar ni una Bueno A ver Por aquí tenemos algo más Que yo sepa Yo parece que no ¿No? Hmm Parece que no Abrir la puerta Abrir la puerta Gracias Vale, a ver Tenemos En una zona superior Luego por ahí Tenemos algo más A ver Mira, sí Tenemos un tesorillo Aquí Vamos a pillarlo Ya de paso Saqueamos cofre Y nos volvemos Pillamos la comida Y pues se me engancha El muñeco Todo el rato Tío Me da un coraje La verdad Apartados, hombre Apartados No me veis Vale Objetivo Pues volver No, entiendo Vale A ver Puedo hacer un cortecito Lo que sea Porque entiendo que Ahora hay que volver Mira, aquí tenemos otra Nueva ubicación Y esto Ahora mismo No sé muy bien lo que es Podemos darle a leyenda Imagino que será monasterio O algo así ¿No? A ver Opa No sé que No sé cuánto Tú 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 Mira Aquí está Fanático Fanático Amigos Pues ¿Cómo quito esto? Así Vale Pues Yo qué sé Voy a seleccionar eso Y aquí se supone Que hay un fanático Vamos a ir a por el fanático Está a 200 metros Pero bueno Vamos a ver Qué quiere Quién es Y qué hace ¿No? Madre mía Mira los campitos Podríamos ir hasta Bueno Aquí tenemos un montón De cosas Que hacer La verdad Y el fanático No sé dónde está Pero yo voy a pillar El caballito Que voy a ir más rápido Si quiere el caballo Aparecer Que aquí está Ahora sí que sí Vámonos Mira tío Esto es mucho más bonito Que en la nieve ¿Sabes? A ver Está a 200 metros El fanático Claro Es que va a caballo El fanático ¿Sabes? A ver tú Claro Es que te quería Te quería matar Oli Bueno 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 Cuidado 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 ¿Qué hacen? ¿Qué cojones? Puto suicida ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Además Yo le había dado a Tenía una habilidad Que todavía no la he probado Que es con el 4 Que es como que me lanzo Al enemigo ¿Sabes? Pero no se ha lanzado No sé muy bien Mira Aquí estamos de nuevo A ver compi Joder coño Que no me ha dado tiempo a Es una maldita mina El muy loco Ven para acá crack A ver ¿Cómo va esto? Ah Ya entiendo Vale Vale Cuidadito Venga vamos A ver Tú que La R esta La vamos a quitar Porque es que así Así no se puede Así no se puede Y no me da tiempo A esquivar Con la maldita Mierda Esta Pero bueno No pasa nada Y este cuchillo Es una Caca No 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 Si le da a esquivar Me voy a cagar En todo lo cagable ¿Sabes? Con el maldito alt De los cojones Que no me da tiempo Que no me da tiempo A esquivar Porque no me da No estoy acostumbrado A darle al alto Pero bueno Mira que ya llevo Horas jugadas Pero nada Aquí estoy manqueando Como de costumbre A ver Vamos a cambiarnos de arma Eso lo primero Porque esta ya Me raya bastante Vamos a ponernos El hacha normal Y corriente Y vamos a reventar Ejei Ejei ¿A dónde ibas? Ah, ah, ah ¿Por qué? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno No me da tiempo A esquivar Y el nota Tiene cuánta vida Tiene Ah, qué poder Noventa Ok Ok, claro Ahora lo entiendo todo ¿Sabes? Ahora lo entiendo todo No, 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 no O sea Mátame, mátame Mátame, crack Mátame Porque no voy a luchar Contra el pringao este Claro Noventa de poder Hombre Es que estamos tontos ¿Sabes? Ya está, ya está Yo ahí Diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me quita tanta vida? Pues Normal Noventa de poder Flípalo Vale Lo que vamos a hacer entonces Es irnos directamente Al objetivo A ver si nos deja ahora Teletransportarnos A ver si nos deja Porque no sé Si nos va a dejar Me cago en panini Ahora no está disponible Ah, mira Esto sí que podemos Sincronizarnos Pues mira Vamos a aprovechar Para sincronizarnos Creo que es ahí arriba Así que Vámonos que nos vamos A ver si me deja el colegui ¿Sabes? Venga, hombre Déjeme en paz usted Fanático de los cojones Vámonos No sé si vendrá Por mí A lo mejor viene Por mí El muy loco Vamos a bajarnos Mira, ya está Vale El sitio era ese Bueno Vamos para allá Vamos a pillar esa altura Y ya luego vemos Me encanta Subo hasta aquí Y resulta que era en el otro Me encanta eso, ¿eh? ¿Qué crees que soy? Mira, pues ya estaríamos aquí Hay bastantes cositas En esta zona Así que no sé Si las pillaré o algo Porque ya podría ir yo Un poquito a mi bola Porque hay bastantes cosas Mira, aquí un pergamino Aquí un arma legendaria O algo así Luego por aquí Un... Algo también Bueno Hay bastantes cosas Como veis Aquí por ejemplo Está bastante cerca eso Luego eso también está cerquita Y eso también está bastante cerquita Así que Bueno Iremos a pillarlo, ¿no? En fin No se tira de cabeza La verdad que me gustaría Que se tirara de cabeza A lo mejor es una combinación De botón o algo Aunque dudo un poco Que sea eso Pero bueno En fin Serafín Mira, desde aquí podemos Bim Pillar el secretillo este Ahí está Mira, ahora quitamos esto Y ya lo encontraríamos A ver, por aquí detrás Esto para mí ¿Hay algo? No Bueno Está igual Y he encontrado A ver Tengo ya unos cuantos Lingotes de carbono Que realmente No sé lo importante que son Lo que sé Es que me sirven Para mejorar las armas ¿No? Se supone Pero bueno En fin Ya veremos En cuanto a las habilidades Mira este Este creo que era No, este era el de la flecha ¿No? Sí No me interesa Voy a poner este a aturdir De momento Aunque el de la salud También estaría guay Pero bueno Y el siguiente Pues pillaría roce con la muerte Que como veis Esquivas Y se pone eso Un poquito a cámara lenta Creo que eso estaría Bastante bien Vale, mira Por aquí por ejemplo Acabo de pillar Este libro de conocimiento El cual nos da Una nueva actitud Que es de flecha Parece ser ¿No? Y con esta Ah, no, no, no No es de flecha Genial Pues esta de aquí Empalamiento con arpón Madre mía ¿Pero qué es esto tú? Asignar, asignar Vamos a asignarlo En el 3 Por ejemplo Ya, pues ya lo tenemos A ver si me sale ¿No? A ver si lo hacemos Para el capítulo que viene Quizás, ¿no? Pues vámonos Vale, y aquí no sé Ni lo que tengo ¿Esto qué es? Porque no lo recuerdo Ah, mapa del tesoro obtenido Este es mi segundo mapa El cual Si nos vamos a inventario Lo podemos encontrar aquí Objetos de misión No, justo aquí Mapa del tesoro Este es en la zona Esta de la nieve Y este es el nuevo Mapa del tesoro De Lincester Shire Muy bien Y aquí, bueno Aquí nos lo indica Esto más visual El otro era más descriptivo Como veis Así que, bueno No he pillado ninguno Ya los pillaré Acabo de pillar el Escudo de No sé quién Así que Vamos a equiparlo Porque Es mi primer escudo Si no me equivoco Aunque me pareció Que ya tenía un escudo nuevo Pero bueno Mira, vamos a cambiarlo Por este Sí, aquí tenemos El nuevo Cuarenta y tanto De ataque Cuarenta y siete Cuarenta y nueve Un poquito más De ataque Aumenta la velocidad De bloquear Mira, eso está bien Aunque este también Era interesante Pero luego Pero bueno Luego Aparte de eso Bueno, tenemos armas a dos manos Y todo el rollo Que no sé distinguirlas Muy bien de dos Como sé que estas son De dos manos ¿Sabes? No sé distinguirlas muy bien Pero bueno Esta es bastante lenta Curiosamente Pero bueno De momento Estamos aquí Con el cuchillito Que nos vamos a cambiar Ahora al martillo Al martillo De guerra Y en cuanto a esto Pues ya lo mejoraremos Cuando podamos A ver aquí ¿Qué tenemos? Mira, por ejemplo Se me ha ido la olla ¿Sabes? Se me ha ido A mí la olla Tranquilito, ¿eh? Tranquilito, amigo Tranquilito Bueno El escudo sirve, ¿no? Que pille un poquito ¿Qué pasa, gordo? Bueno, no No me sirve mucho Pero bueno Vamos, Goliat Toma ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Que me tira Que me tira, tú Maldito loco No, no, no No me tires No me tires No me lo creo Bueno, no me ha matado ¿Sabes? De maldito milagro El asqueroso Toma, Goliat De los cojones Aparece otra vez Un normal Que te voy a matar Vamos que este Lo voy a desgollar, chaval Míralo, míralo Ahí está el asqueroso Ven pa' acá Toma, tonto Bueno La muerte ha sido un poco ñe Al final, eh La muerte al final Ha sido un poco ñe Pero bueno Ahí ha pillado, eh Ahí ha pillado, vale Y aquí que tenemos Una máscara ¿Y esto? Artefacto romano obtenido ¿Cómo que artefacto? Uh Cosas del ánimos Cosas de Los ocultos Pues no lo sé Creo que me lo tendría que haber cargado Personalmente Haciendo esto así Boom Y muerto Creo yo Pero bueno En fin Vámonos de aquí Madre mía Se expande el fuego Vámonos de aquí Ya nos cargaremos Al templario este O a quien cojones sea Y nos vamos directamente Al Al objetivo Nuestro Objetivo que sería El mejorar la villa Creo, ¿no? Así que Vámonos pa' allá Aquí es Asentándose Vámonos A ver, a ver Aquí estamos Perfecto Vale, pues Y tan pronto Sí, hombre, sí Ah, pues Ya está Aquí Esto es lo que hay que mejorar ¿No? Interactuamos Y construimos Herrería 430 ¿Vale? Vale Pues nos sobra un poquito ¿No? Para Quizás mejorar Otra cosa Edificio completado Ya lo tenemos Campamento 1 de 6 Eso me recuerda Un poquito Al Far Cry Una forja Más grande Y caliente Que la vieja De Formburg Ven a verme Cuando necesites Más armas Y equipo No hay nadie Mejor que yo Eso haré No lo dudes Ok Pues Construirle Asentamiento V llama Al Cuervo Para ver los servicios Que existen Uh, también está muy bien Eso Vamos con El Cuervix Mira, tenemos aquí ¿Esto qué es? Guarida Ojo Guarida de los Ocultos Mira, justamente Tenemos para hacer eso 430 Luego por aquí Tenemos Taller de tatuajes No me interesa Ni nada Luego por ahí Establo Y Pajarera Que también tenemos Lo justo Así nos podremos Ocupar De los caballos Del cuerpo Del cuervo La verdad que me Interesa bastante poco Por aquí Caseta de la vidente La loca esta Podemos traer a su madre También Casa de Maida Mejora los efectos De los banquetes Granja de cereales Por aquí Granja Ganadera Por aquí Más Casa de Cari Muy bien Por aquí otra casa Ok Casas Y casas Y casas Pero Lo que hay que Construir Mira Por ejemplo Aquí Puesto comercial Sería bastante Importante Traerlo para acá Y luego por aquí Panadería Efecto de los banquetes Mucho efecto de los banquetes Pero El que más me interesa Creo yo Que sería Así a priori La guarida De los ocultos Yo creo Yo creo A ver Este también es interesante Y el otro del fondo Y el otro del fondo Este lo voy a quitar Ya Y por aquí No hay más nada Porque esto Bueno Esto se podrá seguir mejorando Imagino que no 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 tiene pinta En fin A ver Primero vamos a hablar Con este buen hombre A ver que nos hace Un descuentito O algo Que era lo que hacías aquí No 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 me interesa Gracias Vale Tenemos La posibilidad De mejorar Fijaos que tengo 15 lincotes de carbono Se supone que es mucho Vale Se supone Pero ya veis Lo que cuesta Mejorar por ejemplo Este arco Recurgo O sea 3 Es una locura Y este también 3 Y luego Bueno Todo 3 Mira aquí 1 1 Pero claro Imagino que La calidad es muy Diferente Luego tenemos Conjunto del clan Del cuervo Que aumenta tu armadura Y tal Y diferentes bonificaciones Realmente no me interesa nada Con lo cual Con lo cual Pues me voy Tío O sea Lo único que sirve El herrero Es para mejorar No para crear Otras armas Ni nada por el estilo Lo cual pues me gustaría Y este que se cuenta ¿Qué era lo que hacías aquí? Es que no me importa Es ven Bueno Bueno si Tatuajes El señor Tatuajes Bueno Ya veremos Se pueden desbloquear Tatuajes Y demás Y esta zona Ojo Mira quien está aquí Hombre El lisiado Este es el lisiado Te dieron bien ¿Eh? 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 De miembros De la misma orden A la que pertenecía Kiotbe Pero su influencia Llega aún más lejos De todas las naciones De la tierra Creo que Inglaterra Es la más corrompida ¿Provocan tanta ruina aquí Como hacía Kiotbe en Noruega? No sé yo Roma Estaba bien corrompida también ¿Eh? Hombres y mujeres A humillarse y denigrarse A cambio de poder Sientes un odio visceral Hacia ellos Desde luego Porque ese es el único cometido De los ocultos Liberar el cuerpo Y el espíritu De todo grillete Contra natura Pero hace más de cuatro siglos Que no operamos en Inglaterra Desde la caída Del imperio romano Los ocultos No hemos tenido Ninguna presencia aquí En nuestra ausencia La orden de los antiguos Ha crecido y prosperado Sin control No nos aguarda Una tarea fácil Pero con una Y más que van a crecer Así por la cara ¿Sabes? Construyétela tú Crack A ver Sigue desde aquí Los movimientos De la orden de los antiguos Aquí encontrarás Esas misiones Ah Esto aumenta Ah no vale Yo tengo 530 Vale Es que creía que tenía 400 Vale Pues podríamos pillar esto Vamos a Construirlo Sí Total Es lo que más me interesa Dentro que cabe Y así lo dejo hecho Vale Quizás para el próximo capítulo Pues tenga unas cuantas mejoras más Será un lugar magnífico para trabajar Eivor Gracias Si tu labor nos beneficia Me ocuparé de que pueda llevarla a cabo Mientras vivas entre nosotros Os beneficiará Ya que compartimos una causa Y un enemigo Han hundido las zarpas En el corazón de Inglaterra Si los destruimos allá Donde tienen más poder Te resultará mucho más fácil Tejer alianzas En Lunden Operan sin impedimento Si logras erradicarlos Toda la ciudad Estará en deuda contigo Le haré saber tu idea A Randy Quiero conocer su opinión Bien Pero antes Hay algo más Que quiero compartir contigo Un regalo ¿Un regalo? No puedo mostrártelo aquí ¿Querrías acompañarme? Venga Vamos Adelante Ahora se levanta la túnica Y dice Toma Para ti A ver ¿Esto qué es? Leer Carta de Izan Acolito de Izan Bla 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 Bueno Ya lo leeré yo con tranquilidad Siento que respiras con pesadez Izan ¿Todavía te da problemas tu herida? Me temo que sí Siento un dolor en el pecho Para el que no tengo ningún remedio Descansa pues Mientras tu mente siga estando aguzada Mejorarás Por supuesto Aunque no quiero disgustar a mi mentor ¿De veras arriesgarías tu salud y tu vida para complacer a Basim? No lo he comprado Madre mía que manquedad No espero que lo entiendas ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha metido? ¿A dónde va el loco este? No me va a enseñar a pescar ¿no? Solo una observación A ver que hace el crack este ¿A remar ahora? No me toquen los huevos Izan ¿Estas en condiciones de manejar este barco? Sí No te preocupes Tan solo me fatigan los esfuerzos prolongados La energía se me agota bastante rápido Tienes que subirte la estamina amigo Tienes que enfocarte más ¿Y cuál es ese regalo? ¿Dónde quieres darme? No te lo daré yo Es un regalo que debes darte a ti Más acertijos Siempre tan ameno Te lo explicaré de otra manera No es un regalo que se da ni se recibe Es un modo de vida Me quedo igual Es algo más fácil de demostrar que de describir Entonces esperaré Perdón Ok Lo que te ofrezco es un salto de fe Unos actos más sagrados de nuestra hermandad No es un árbol más sagrados de nuestros enemigos Sino un acto que fortalece nuestra determinación Ya veo hacia dónde vamos, ¿eh? Nos da una mente central Me anticipo, crack Y un corazón sin miedo Y también nos ayuda a movernos Ya sea en el aire Lo llamas salto Pero estamos escalando una colina muy empinada Hombre, para saltar Ah, espérate Que este no siga andando Si nosotros Ahí está nuestro destino Sospecho que me voy a retirarme de este acantilado ¿Me equivoco? Avísame cuando vayas a empujar ¿Y estropearte la sorpresa? Eres un genio Ya, pues vamos para arriba, tío Bueno, ya estamos llegando Han hablado un poquito más Diciendo de que No, de que No hay que temer a la muerte Y todo el rollo Pero obviamente al ser vikingo Pues no tememos No tememos a la muerte Porque Obviamente es el destino, ¿no? Quien da todos estos pasos Y solamente temer a la muerte Sería tontería, ¿no? Sería perder el tiempo O en lloros y tal A ver si vuelo no caigo, amigo Si voy a volar preferiría tener alas Gracias por la lección, pero... Aguarda Y observa Ojalá que se matase, ¿sabes? Molaría muchísimo que se matara Pero muchísimo Para servir a la luz ¿Estás herido? ¿Ves? Mi fe ha sido más fuerte Que mi miedo Y el suelo era Lo bastante blando Eivor Jamás había visto Esta paceta tuya No alimentes tus miedos Domínalos Ven, pues vámonos Ya estaría Todos locos Luego estarán los suicidas En Masiaf En el Assassin's Creed 1 Que se tirarán El salto de fe Es un rito sagrado Todos los ocultos Deben superarlo Hasta donde yo sé Así es Es un rito de iniciación Que se remonta Antes del nacimiento De Jesucristo ¿Acaso pretendes iniciarme? Lo intentaría Si te viera dispuesto Pero ese No es mi propósito En Inglaterra Vasim y yo Venimos a por una presa mayor La orden de los antiguos Exacto La orden de los antiguos Vale Nosotros somos los ocultos Es que me he confundido Y esperamos Desterrarla De este mundo Como nosotros Actúan en secreto Pero su meta Es gobernar el mundo No liberarlo De sus grilletes La orden No es la única Que ansía gobernar Sigurd y yo Buscamos lo mismo Una tierra A la que llamar nuestra Y el honor Que trae consigo No te compares Con esa gente La orden No tiene honor Ni principios No tienen humanidad Y sin embargo Ocupan muchos De los tronos De Inglaterra Si quieres pacificarla Por la seguridad De tu clan Entonces tal vez Me interese ayudarte Lo entiendo Buscas alianzas Quieres liberar Inglaterra De su podredumbre Compartimos esperanzas Y una misma causa Tal vez creas Que esta tierra La gobiernan Jarls inofensivos Y Tengs incompetentes Pero observa bien Y hallarás Una amenaza mayor La mano invisible De la orden Es omnipresente Lo moldea todo Y emponzoña Cada estrato De la sociedad Desde humildes pescaderos Hasta ricos mercaderes Desde opulento Madre mía Ethan Ethan compañero Desde que te has lesionado Estás cada vez Más insufrible Nada y sigue El nota De los antiguos En los rincones Más oscuros De Inglaterra Y eliminarlos Si colaboramos Para lograr ese fin Ambos saldremos ganando Tú gozarás De más influencia En los reinos De Inglaterra Y tú te llevarás Unos cuantos medallones Exacto Deberías empezar En Lunden Me han informado De que la orden Pretende apoderarse De la ciudad Hablaré con Randy De este asunto Y mientras estés allí Busca nuestro símbolo Hace siglos Los ocultos Construyeron guaridas Por toda Inglaterra Había seis Creo Si los encuentras Regístralos En busca de documentos Que lleven Ese mismo símbolo Me serán de gran ayuda En mis estudios Eso haré Guay Gracias Ethan Por todo esto Y por callarte ya Que ya era hora Compañero Vale mira Tenemos aquí una cosa nueva Orden Orden de los antiguos Uno de cuatro La orden de los antiguos Es una sociedad secreta De paganos Y los templarios típicos Vale Fanáticos Los fanáticos son mercenarios Que ayudan a la orden Y que están mamadísimos Vale Desvelar y eliminar También puedes obtener pistas Forjando alianzas Explorando Inglaterra Y ayudando a quienes lo necesiten Cuando encuentres todas las pistas Relacionadas con un miembro Su identidad se revelará Y podrás darle caza Jerarquía de la orden Los miembros de la orden Siguen un sistema jerárquico Asesina a los palatinos Y clérigos Para obtener información Sobre sus maeses Hasta que logres Desvelar la identidad Del gran maese De la orden Ok Poco a poco Estos son los Tocho tochos Y aquí ya está El 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 master ¿No? El Increíble Aquí estaba Que os ve El cruel Que se cargó a nuestros padres Y nos lo cargamos A lo etio A lo vengativo Y como etio Pues ahora nos hemos metido aquí Y como etio Y como en el origin Y como prácticamente En todos los juegos Al final acabamos Siendo de la Maldita hermandad De los assassins Así que bueno Me gustaría Un juego que se enfocara Más en los templarios Y diréis Ya existía ese juego Y no estaba mal Que era el Assassin's Creed Rogue El que salió Justo después del Del 4 ¿No? Junto con el Unity Y no estaba mal Pero Se echa en falta Algo así tan grande ¿No? No sé Un contraataque De los ¿Cómo se llama La sociedad esta Tío? Bueno Un contraataque De los templarios Para que me entendáis Hacia los Ocultos Eso molaría También ¿No? Intentar cargarse A Shaun Y bueno A Shaun no Porque eso sería La vida real Sino Aquí en el pasado Pues yo que sé Cargarse a gente Importante O que ya conocemos De otro juego Yo que sé En fin Podría ser interesante Pero bueno El báculo Pistas encontradas Uno de tres Uno de tres También Bueno aquí también Hay unas cuantas pistas Aquí ya nos podemos Cargar a esta peña ¿No? Se entiende Unta Hijo de Unta Interesante Leof Hifu Madre mía Vaya nombre Asesina a la vaina Ok Pues ya haremos Todo eso Gente Ya haremos Todo eso Red Wolda Este no sé Si era el loco Este que era Con el que hemos luchado Y nos ha matado Como veinte veces Pero bueno Destruir la orden Nueva misión Bueno La voy a poner ahí Y con este Ya no puedo Hablar más nada ¿No? Entregar medallones De la orden Que son cuatro Y entregar seis páginas Del códice Que de momento Nada ¿No? Que haces aquí Y tal Bueno pues de momento Estas dos no puedo darle Así que mejor me voy Y lo dejamos Seguramente por aquí Hoy un capítulo Un poquito más largo Pero Creo que cuanto menos Interesante Y bastante Completito Espero que se haya Escuchado todo Bastante bien Y luego por otra parte Voy a ver un poquito Aquí el tema Del mundo Que le he dado Al inventario Sin querer Y Y Y bueno Tenemos aquí Unos cuantos tesoros Que empezaré yo A hacer cositas Aquí secundarias A mi ritmo Y tal Y entonces tenemos aquí Asentándonos Pero también tenemos Otra misión Se supone A este templario Me la acabaré Mira Esta es Redhualda Exacta Exactamente Bien Tenemos por aquí Misiones Vale Tenemos destruir la orden Que será una larga Ok Y breve historia De los ocultos Encuentra todas las páginas Que también es larga Y luego asentándose Que es como la La principal Que habría que hablar Con Sigur Y Ya estaría Vale Yo creo que lo vamos A dejar justo aquí Y lo dicho Espero que os haya gustado Porque Como empieza a hablar Con Sigur Seguramente me mande A hacer algo más Y yo creo que Prefiero ir ya A mi rollo Nos hemos quitado La nieve Por fin Y bueno Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós 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 Adiós